Pero aquí está, en alguno la habéis cambiado la letra, que no sé por qué, aquella, la letra es más pequeña y habéis hecho dos pósters, vamos a ver que se ven los dos pósters bien, exactamente, aquí en algún sitio la habéis puesto no sé por qué, mucho texto, en otra menos aquí mucho texto, mucho texto y no había entendido un concepto, porque en el tiempo, mirad lo que ponéis tiempo de información, tiempo de organización, tiempo de actividad motora y luego tiempo de actividad física motora dentro del juego motor, ¿qué significa eso? El tiempo de actividad motora, no lo sé, ahora yo no... A ver Adri, ayúdale, ayúdale que seguro... Que son 30 minutos donde se da el objetivo Ah, pues entonces ha puesto otra cosa Ya, ya, pero si lo digo por eso Objetivo, mejorar la resistencia mediante desplazamiento, ¿vale? Conseguir cartas del color correspondiente a tu guía y te la da a tu zona Conseguir el baraje del color que corresponde a tu guía y ponerla en orden De menor a mayor valor ¿Gana el que primero pone la baraja entera de menor a menor valor? Pues tenéis que ponerlo Eso es, vale Pues parece que está medio bien, no sé muy bien qué significan algunos dibujitos Hubiese estado bien que hubieseis utilizado también los cuadrados para saber Que son cuadrados, círculos, que hay diferentes tipos de jugadores Y el otro día hicieron una cosa muy bien unos Que si se mueven de color azul podéis poner también la línea de color azul Pero vaya Básicamente está aceptable y vamos a ver en qué consiste en busca de la baraja perdida ¿Vale? ¿Estáis de menos a alguien que lo vayamos apuntando o lo cuento y todo esto? Bueno, pues lo iremos haciendo, venga ¡Baja! Bueno, pues ahí venidito para acá, vamos a ver el poste Venga, Patricia, venidito para acá, hombre, con gana Venga, pues nos presentamos No sé, yo no sé, el de Isai y el Adri y vamos a presentar en busca de la baraja perdida ¿En qué consiste el juego? Como podéis ver en el poste Hay cuatro zonas Una aquí, perdón Una aquí, otra aquí, otra ahí y otra ahí Como lo podéis ahí representar Y ahí va a estar cada equipo ¿Qué tenéis que hacer cada equipo? Cada equipo tiene que buscar cartas que están en el suelo Entonces las reglas son las siguientes Vosotros cogéis una carta del suelo Si no es del color que se os ha adjudicado Lo tenéis que dejar otra vez Boca abajo y seguid buscando Otra cosa Solo se puede coger una carta Llevarla a su zona Y luego otra vez buscar otra carta En total hay 24 ¿Vale? 24 cada uno Entonces total Eso es lo primero Luego va a haber Bueno, no vale coger dos cartas Que pillemos que coja dos cartas Eliminamos las cartas de ese equipo Eso es lo primero Y ya está A partir de ahí Bien Luego va a haber otra fase Que va a ser como un tragabola Un tragabola Pero con cartas En esa fase Lo que tenéis que hacer Va a haber cartas De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sota, cabal y rey Colocada boca abajo Y os vais a llevar a una persona Luego Si levanta la carta Y no empieza por el 1 Lo dejáis otra vez boca abajo Volvéis Y volvéis otra vez al sitio Hasta que consigáis el 1 Y luego el 2 Y luego el 3 ¿Vale? Ahí lo he entendido Y luego va a haber otra fase En la que tenéis que buscar Un símbolo agarrado de la mano ¿Vale? Pero eso va a ser al fin adentro Así que vamos a empezar Con la parte principal Del juego Que es por diferentes equipos Y va a decir los equipos Issa A ver si es el equipo Ahora Isidro Ismael Bueno y Valeria Valeria no está Valeria no está Patricia Carlos Juan Y Damián Vasto Lucía Alfonso Capa Lucía Lucía no está creo Ah no te he visto Con razón Estaba mirando aquí No te había visto Francisco Garrido Laura Rubén Pérez Marina Y Dani Espada Adri Cabello Pablo Callejón Pablo Barrechegure Mano Juan León Rosa Y Raúl Rupero Copa Sara Chacó Luis Elvira Clara Sara González José Ángel Irene Matos Y El examen Issa Ven para acá Una cosa Dime Valeria Valeria Pablo Álvarez ¿Podemoslo casar? ¿Qué? Pablo Álvarez ¿Podemoslo casar? Pablo Álvarez Pablo Álvarez No ha venido nunca Ya lo sé Yo he contado más Y Yo creo que Que No Valeria Pablo Álvarez Yo creo que nadie más Pablo Fernández ¿Ha venido? Sí 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 Miguel Sturel ¿Eh? Miguel Sturel ¿Eh? Miguel Sturel Mira este La foto Mira este Sí 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 Si lo tiene en algún equipo ¿Lo tiene en los equipos? Sí Nos colocamos la zona Sí Hombre, ya creo que no No me opinan en el equipo Sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Va menos! ¡Gracias! 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 vamos a ver, tened que llevar a una persona alí, cogeis una carta, si la carta no es uno, lo dejais boca abajo, dos reyes a nuestro lado, y así otra vez, tened que tener una sucesión de uno al rey, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y vemos otra capa de rey, ¿vale? Si la carta que no hay, no hay de la sucesión, lo dejais poco a otro lado, ¿vale? Si la carta que no hay, no hay de la sucesión, lo dejais poco a otro lado, ¿vale? Ahora, ahora, ¿vale? ¿Ven? No hay de la sucesión, voy a dejarlo, tengo algo a USC, no hay de la sucesión, voy a dejarlo, Venga a la de cada tres dos uno, tres dos uno… ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh!